Cumbia, cumbia Vamos a bailar, vamos a gozar Esta cumbia negra a la orilla del mar Vamos a bailar, vamos a gozar Esta cumbia negra a la orilla del mar Oye minerita, vente para acá Vamos a la cumbia y vamos a parrandear Oye minerita, vente para acá Vamos a la cumbia que vamos a parrandear Baila mi cumbia Con sabor Y el tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar El tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar Y la rueda en la playa se empieza a formar Oye minerita, vente para acá Y la rueda en la playa se empieza a formar Y la rueda en la playa se empieza a formar Un le واua Vamos a bailar, vamos a gozar Esta cumbia negra a la orilla del mar Vamos a bailar, vamos a gozar Esta cumbia negra a la orilla del mar Oye minerita, vente para acá Vamos a la cumbia y vamos a parrandear Oye minerita, vente para acá Vamos a la cumbia que vamos a parrandear Baila mi cumbia El tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar El tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar El tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar El tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar El tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar El tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar El tambor y la flauta comienza a sonar Gracias.